Arranca las competidoras de la séptima competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la favorita Arela Star a tomar la punta, ataca por dentro Olga, viene a presionarla, en el tercero se acomoda Jelly Bean, en el cuarto está la número 6, One of One, en el quinto intenta meterse en la pelea por la parte de sendera de la cancha, la número 4 la llegó a Nutsi, más atrás aparece Kiki Love, mientras que la llegó a Mursal, se ha quedado en la última colocación, domina Arela Star, insiste Olga, pegadita a la baranda en 22-1, el primer cuarto de milla, en el tercero mejora One of One, en el cuarto queda la llegó a Jelly Bean, en el quinto está Nutsi, más atrás aparece Kiki Love, mientras que continúa en los últimos lugares, la número 3 está en punta, la llegó a Arela Star, sigue Olga presionando por la parte interna, se acerca Nutsi, en el cuarto está por la parte de sendera de la cancha, la llegó a Kiki Love, hace lo propio One of One desde el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park, Arela Star está en punta, Olga vuelve por dentro a la pelea y se acerca a One of One por la parte externa, se defiende Arela Star en la punta, ataca a One of One por el centro, Arela Star está crecida con Miguel Ángel Vázquez, ventaja de dos cuerpos y medio en el segundo, en el tercero Olga, pero les gana de punta a punta Arela Star, con el líder de la estadística, ganó Arela Star, segundo One of One, tercero Olga, cuarto para Nutsi. Gracias por ver el video.